La Gimnasia Artística arrancó el fin de semana en la Olimpiada Nacional Juvenil. El primer día de competencia se convirtió en la jornada más productiva en lo que va de la Olimpiada, logrando 11 medallas de oro. En la Olimpiada Nacional Juvenil, aquí en las actividades para la Gimnasia Artística, donde siempre hay buenos resultados para Baja California. En este caso es el turno de las damas, donde ya se cosechan las primeras medallas. Alexa Moreno con el All Around le dio a Baja las primeras cinco preseas áureas. Esa misma tarde, la buena racha continuó con los varones. El encenadense Mauro Guzmán logró cuatro preseas doradas en piso, barra fija, All Around y por equipos. Asimismo, Rodolfo Gómez obtuvo oro en barras paralelas y caballo con arzones. Además, obtuvo la plata en manos libres y el All Around. El podio estuvo pintado de azul el sábado en la gimnasia. Los bajacalifornianos lograron el 1-2, inclusive el 1-2 y 3. Y la jornada del domingo sucedió lo mismo. Andrea Guerrero sumó dos oros en el All Around, clase 3 y por equipos. Al igual, Sergio Elías Bojorquez obtuvo tres primeros lugares en prueba de arzones, anillos y All Around. Rodolfo Gómez ganó en barra paralela. Además, Baja California logró cerrar la cabeza en gimnasia clase 7 por puntos. En total, se suman 18 medallas en gimnasia artística. Están por superarse las 21 preseas aureas logradas en el 2009. Meta que seguro alcanzarán, ya que la actividad en esta disciplina continúa hasta el 13 de mayo. Desde Guadalajara, Jalisco, para Hola California, Alejandro Sevi.